Gente, 10 segundos, como digo, si eres nuevo, suscríbete, sería un gran favor para mí Ahí está, meta de 800 likes para el video, mi code lo tienen por aquí Si gustas usarlo, puedes mandarme las capturas que hagas de las compras por Instagram A ver qué pasa hoy, qué pasa padre, buenas tardes Arre, a ver, ok, Grefg sigue aquí, hay algo por arriba Ojo, ah, pensé que, pensé que había vuelto Travis, no sé, no sé por qué le vi con una cara de Travis a la dama roja, güey Ok, vamos a acabar, vamos a ir a sacar esto ya, reproducir, tenemos al regreso al Tussis Light No sé por qué le vi una cara de Travis a la wea, pensé que era el Puck, yo también, yo pensé que era el Travis, loco Eh, la dama roja, 2000 pavos, pues a escudo rojo Acha Carmesí, 800 pavos, te escucha poco la estilo, espérame un rato, a ver, voy a quitarme Bueno, aquí tienen toda la tienda gente entera, aquí tienen la tienda entera, un rato que me quita el filtro es el micrófono para que se escuche mejor Ah, ya, listo, ahí está, tienen toda la tienda entera, a Chacarmesí A F, lo sé, por eso les dije que no pongan Travis a cada rato Venturión, su capa, 1500 No, ahora ya, ahora me lo espamean a F y me cago Ventura, 1500 igualmente Estabilizador, la siguiente tienda es el palo de golf, no mames, eso es en serio, triunfo Quiero que salgan los superiores y la reembolso, wow Pero, mira, aquí tienen la tienda arriba, la parte de abajo está aquí Oye, es tienda chica, así que esa wea Ojo, la Mariana, una skin Ya sé que ya, la sabía Les dije que no se emocionen, reanimado Le quitan la grazasco, se quita en dos días más El 24 se quita Patrullero par El gancho rebanador Otaconda Travis, la próxima semana yo creo El Yorgorio creo que es, ¿no? Yorgorio, algo así El 10 de febrero Según puede ser, pero, mira, luego les digo ya Piedra, papel, tijera Y nada más, tienen toda la tienda por aquí Fue una tienda pequeña Y eso El Gref sigue hasta el 24, como se los digo Dos días más Tienen el Gref aquí Aquí, pues, sigue lo de Lo de la película Terminator Y eso El pack de Blandito y del Joker sigue aún Y el de Club de Fortnite Mi código está por aquí Y eso, wea Gracias por el apoyo Pshum